Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal Sociedad y Cultura. Si esta es la primera vez en la que visitas nuestro canal, te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. El día de hoy les vamos a mostrar cómo preparar este delicioso caldo a la milpa. En esta temporada del año es muy fácil de conseguir estos ingredientes y además resulta muy económico. Así que acompáñenme a ver cómo pueden prepararlo. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Por este lado tenemos champiñones. Vamos a estar utilizando una ramita de pasote. También necesitaremos elotes, una cebolla, pimienta, Algunas calabacitas, Chayotes, Flor de calabaza, Y algunas piezas de pollo. Ahora sí, acompáñenme a ver cómo vamos a preparar esta deliciosa comida. Primeramente vamos a cortar en trozos nuestros elotes para posteriormente ponerlos a cocer. En una vez es muy fácil. Y ya lo tenemos que empezar con el agua. Vamos a cortar las manos de a la mitad de tulio. En una olla hemos puesto a calentar agua y aquí vamos a agregar nuestros elotes para que se cocinen. Comenzamos con los elotes porque recuerden que estos tardan más en cocer. Una vez hecho esto, vamos a lavar nuestro pollo. Yo muy bien con abundante agua, sal y limón. Para cualquier tipo de carne, la sal nos ayuda a quitar los residuos de sangre que aún tenga la carne. Utilizar el limón en este tipo de carne nos ayuda a evitar malos olores. Es momento de agregar nuestras piezas de pollo. Asimismo unos trozos de cebolla y sal al gusto. Vamos a tapar la olla y dejaremos cocer. Y no podemos olvidar la pimienta. Ahora sí podemos tapar la olla. Es momento de ir limpiando la flor de calabaza. Sal super así. En la calle. Ok. O Vamos a lavar muy bien la flor de carabaza y reservarla para cuando sea el momento de agregarla al caldo, vamos a picar en cuadros de chayote De esta forma podremos agregar el chayote al caldo Vamos a ir agregando por tiempos la verdura, primeramente será el chayote porque tarda un poco mas en cosecha ¡Gracias! 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 Es momento de picar los chayote que haremos después del chayote Ahora sí podemos agregar los champiñones Hay que incorporarlos muy bien para que se cuezan de una manera uniforme Tengo la calabaza mas blandita para cocer, es de las últimas que vamos a agregar Ahora sí podemos agregar las calabacitas, la flor de calabaza y las ramitas de pasote Una vez agregadas todas las verduras dejaremos coser pero que no estén muy suave Ya está listo nuestro caldo y ahora sí podremos servir Se ve muy delicioso y huele exquisito ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como finalizamos con este delicioso caldo a la milpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!